Dije que te amaba hace cientos de años Tú lo olvidas, no recuerdo Dije que te amaba hace cientos de años Tú lo olvidas, no recuerdo ¿Niga caso salga yo? ¿Ulidora que su opso? Te ver, saran, hazimá ¿Ulidora yo, uridora yo? ¿ shiningampai y? ¿X 안녕히 d eigenvens ¿Dienne a Jinping o como por eso? ¿Y mi opinas pelas? ¿Quieres permitir a ti poder ¿Y si, bis ahí en significa ¿Te. Esa de mí, se puede ser de suerte de mí Cien la ubería, es más suerte de mí Esa de mí, se puede ser de suerte de mí Cien la ubería, es más suerte de mí Cien la ubería, es más suerte de mí No se puede ser de suerte de mí No se puede ser de suerte, de suerte de suerte Tú tienes que ir a la luz, pero tú eres más suerte Esa de mí, se puede ser de suerte, de suerte, de suerte Cien la ubería, es más suerte de mí Cien la ubería, es más suerte de mí No back always be my fault Need you stay here for a while Never say goodbye, never say goodbye ? Remind you not to tell 과 ? Número Se santamente Se sant combos Qu mines Quię Quack 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!